Desde el cielo Puedo sentir Que me estás viendo La única forma de mirarte Es en mis sueños, en mis pensamientos En los bellos recuerdos Que de ti yo tengo Hasta el cielo Te mando a ti Mi amor completo Te extraño tanto a cada instante Pues me haces falta y no te tengo Y ya no puedo Seguir viviendo Hasta el cielo te mando mil besos Te extraño cada día más Algún día vamos a encontrarnos Pero mientras te voy a extrañar Aunque mis ojos ya estén cansados Pero no dejan de llorar Yo te siento aquí a mi lado En la brisa te puedo escuchar Hasta el cielo Te dedico esta canción Hasta el cielo Te mando a ti Mi amor completo Te extraño tanto a cada instante Pues me haces falta y no te tengo Ya no puedo Seguir viviendo Seguir viviendo Hasta el cielo te mando mil besos Te extraño cada día más Algún día vamos a encontrarnos Pero mientras te voy a extrañar Aunque mis ojos ya estén cansados Pero no dejan de llorar Yo te siento aquí a mi lado En la brisa te puedo escuchar Hasta el cielo Te dedico esta canción Hasta el cielo Para todos los seres queridos Que hemos perdido en esta vida Con mucho cariño y respeto Les dedico esta inspiración Roel Nau Con mucho cariño y respeto